¿Estamos viendo al músico? ¿A cuál de los dos músicos? Los dos. ¿A Farinha o a los dos? Los dos, Farinha y compañía. Farinha, sí. ¿Sabe qué? Van a tener que hacer mérito para que Pepe Siguerela no pase revistas de cabello. ¿Estamos de acuerdo? Es una antigüedad el tema, el pelo termina y vamos con eso. Pelo largo, medio medicana, corto. Hablando de eso, usted está teniendo una pelusa rara acá. Pelusa, sí, pelusa. Sí, se me rompió la zumbia. Ah, no, te sé castigado cinco días. Está privado de franco. Cualquier cosa, cualquier problemita de seguridad que usted presente dentro del canal, Pepe Siguerela está servido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto es todo? Eso se paga hora extra. Eso se paga hora extra. Sí, eso es adicional de servicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso, pero eso tiene que arreglar con Javier Emilio, yo no pongo un soporte, perdóname. No, usted no va a pagar. Le voy a decir alzada donde queda. No, sí, dígame. ¡Casa! ¡Podrío, me interés!